Hola, gente pende. Lamento usar el túnel de emergencia y, ah, por no decirte que hay un túnel de emergencia, pero es una emergencia. Me recuesto de la pared, esperando que me invites a bailar. Mi corazón está en tus manos. Vaya, lo siento. ¡Adiós! ¡Los veré al fin del verano! Tenemos que sacar a los chicos de ahí. Fórmula simple. No más episodios. No más yo. Y el fin. El jodido apocalipsis. Se veía diferente en la planilla de inscripciones. Llámeme Cagayit. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que hacer. ¡El amor! Es tu deber de tener, agente P. Pero ten cuidado. Es bien sabido que Cagas es el mal ilimitado. Suerte, agente P. Busques más, pues Fines y Ferb lo van a demostrar. ¡Mamá! ¡Fines y Ferb están haciendo los títulos! Estacionamiento. Papas y asociados. Ah, pepe el ornitorrinco. Bienvenido a mi camión del mal. Te preguntarás por qué no uso pantalones. ¿Qué? Tengo bonitas piernas. ¿Cómo sea? Muy pronto te quedará claro. ¿A esto llamas conducir? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, inculto! Yo soy un... Cierra el pico. No, no. Claro que no. Cállate. Viejo, yo quiero estar vivo. No me importa. Siempre causas problemas. Eres... Eres malo. ¿Naciste malo? Sí. No me llaman mejor anfitrión de telerealidad por nada. Ahora cállate. Su voz es tan masculina como la de Justin Bieber. Deben decirle a Dan cuando habla por teléfono. Debe ser muy... Ay... Está parada detrás de mí, ¿verdad? Tenemos que llegar ya. ¿Qué quieres que haga? Que presione el botón de alas y haga volar el auto. Apuesto a que el chofer chupabijas puede volar el auto. No hablas tarde el ornitor. Voy a lograrlo. ¿Quieres depender mi pétalo? ¿Este cacharro no puede ir más rápido? Ah... Deberías dejar que Duncan conduzca. No estás ayudando, Gwen. Ella solo está apoyando a su novio. Espera. Duncan es tu... ¡Cállate! Oh, no. Creo que voy a... ...vomitar. No. No pude aguantarlo. ¿Por qué la luta está tan inestable de repente? ¡Voy a mierda! ¡¿Cuántas bolas?! ¡¿Cuántas bolas?! ¡¿Cuántas bolas?! Entonces no es... El asistente de... Chris. ¡Ah! ¡¿Cómo vamos a morir?! ¡¿Qué?! ¡Ser incrámino es asombroso! ¡¿Por qué eso es mi toro del tiempo?! ¿Qué es eso? No tengo la menor idea... Gira a la izquierda Ahora a la derecha Bueno, Chris, tú estás destruyendo mis vacaciones ¡Tenemos que volar el auto ya! Tal vez algo de tele me pueda distraer Noticias de último momento, gente Hola, soy el anfitrión más caliente del momento Chris McLean Ellos tienen un sueño Saltar sin desespero Sin importar qué haga falta Trampas, autopromoción descarada Conquistar al arrio de mi tráfate ¿Qué? Chris, en toda tu carrera ¿Habías visto algo tan indebido? Nada tan depravado como esto, Blaine Lee Nada tan depravado como esto Un segundo Ya sé lo que tengo que hacer ¿Quieres que te monte? ¿Puedes dejar al secafo a un lado? Jeremy, ya sé qué voy a hacer hoy Voy a tratar a mis hermanos Eso ya lo hiciste Bien nuevo Genial, iré contigo ¿Cómo en una cita? Sí, ah... No, 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 no Gracias.